Buenos días, voy de camino al hospital, mirad como me he levantado No sé si lo veis, pero tengo el ojo hinchadísimo Espero que se me vaya bajando a lo largo del día, porque madre mía Nada, voy a urología, hoy no sé dónde me voy a parar Donde me ponga, el fin de semana estuvimos en un festival en el Spring Break Estoy agotada, creo que se nota en la cara Ayer estaba fónica y no podía ni hablar, así que hoy menos mal y agradezco Me he despertado ya bien, yo es que a poco, como ponga aire frío en el coche O bebas cosas muy frías, me quedo sin voz, la verdad Y deseando ir y desayunar después de la sesión porque necesito remontar algún café Muy buenas, me he desaportado a mi casa porque literalmente se me había olvidado grabar He estado en el hospio y en consulta de litiasis otra vez y con un estudiante de sexto Y súper guay, la verdad Y mirad quién hay en mi casa otra vez Todo el día aquí usurpándole la casa, menos mal Ah, el mío, porque, bueno, entras de tarde a su piso Sí, a las cinco ya, qué fuerte Y bueno, el Celia es una maravillosa amiga y pues me acoge aquí porque estaba aquí abandonada en la calle Es que ha llegado a las siete y media de la mañana y ahora viene mi amiga que pedí tapas de huetaca y se va a llevar A ver, que estaba hablando por hoy Siempre has salido con una mala cara en tus vidas Tío, yo también estoy con la picadura del mosquito Que parece que mando un puñetazo A ver si me mando un puñetazo Hello Hello Que me he encontrado a espera Ah, ha puesto tuppers Mira quién hay aquí No me he esperado ¿Quién crees que hay? Oh, claro, claro, claro Esto se pide algunos tuppers para ella porque me voy a pasar el fin de Madrid Y si no, pues se me van a desperdiciar Bueno, aparezco por aquí de nuevo Que es que esta mañana vino Ángela porque se bajó en autobús viajando Bueno, ya quienes la seguir lo habréis visto que ella lo subió en su Instagram Y se quedó en casa por la mañana y mientras yo trabajaba Entonces luego con mis más juntas y a mí se me olvidó grabar y tal Ya se ha ido a su pisito Y yo he intentado echarme un rato pero no puedo Estoy como muy cansada Y es que cuando tengo como ansiedad, nerviosismo Es que aunque esté cansada no puedo dormir Entonces ya he optado por cogerme un café y ya está Que esta noche voy a hacer la noche de guardia De una compañera Y ya está Cuando llegue a casa intentaré dormir y punto Y bueno, esta semana es un poco movidita Porque hoy hago una noche El miércoles tengo tarde del centro de salud Y el jueves tengo guardia Y el viernes me voy a Madrid con mi hermana Y claro, el jueves, antes de la guardia Tengo un curso de arritmia ¿Os acordáis de la primera parte que fui de saliente en el último vlog? Pues ahora tenemos la parte de los casos presencial Entonces tenemos que hacer un cuestionario inicial antes Y el trabajo de redox que ya enviamos el otro día Nos lo corrigió la tutora Y tenemos que hacerlo porque lo tenemos que entregar antes del 26 A nuestra unidad docente total Que lo tengo que hacer ya Así que pensando todas las cosas que tenía que hacer Con los nervios que tengo de la noche No sé por qué cuando tengo guardia Yo ya asumí y no tengo ningún tipo de... Es que se me ha dado la vuelta No tengo como ningún tipo de ansiedad ni nada Cuando se la hago a alguien No sé por qué Paso como mucha ansiedad Sin ningún sentido Pero bueno También es verdad que es que las últimas No he descansado nada Porque nos han quitado un dormitorio Que teníamos para los R2 Cuando hacemos guardias de pedo Y ahora hemos tenido que dormir juntos Con los que estaban en puerta de urgencia Unos a otros nos despertábamos Súper mal educados Algunos compañeros Cero respeto Haciendo ruido Encendiendo la luz Dejando la puerta abierta En fin Que así Con compañeros así no se puede Así que Por favor de verdad insisto En toda la gente que empezó ya ahora a ser res Que todos estamos cansados alguna vez en la vida Madre mía una sirena Que un poco de compañerismo Porque esas cosas Esas horas de la... Cuando estás tan cansado Si no descansas Es que luego no rindes Y la gente sigue siendo urgencia A las 5 o a las 6 de la mañana Así que bueno Me voy a poner un poquito con el trabajo Y nada Y a ver si consigo descansar un poco Que entro a las 10 Bueno he tardado menos De lo que pensaba en corregir Incluso menos Que en beberme el café También es verdad que Hace mil años Que me he hecho el café Y está ya congelado Y me voy a meter ahora a hacer la parte Del curso de arritmia A ver si la encuentro Que no tengo muy claro Dónde es Pero bueno Y estoy muy contenta Porque hemos comprado las entradas Para ver la vida regulinche De Dani Que viene aquí en mayo Y me hace mucha ilusión Me voy al gym Y nada Luego me ducho Y entro a hacer la noche Así que A ver qué tal Hace un calor Me he dado cuenta De lo morenita que me he puesto Y incluso Puede que un poco quemada La verdad Pero bueno Me ha dado tiempo Hacer todo lo que quería Y empezar el e-poster Del congreso de las redes De Sevilla Que me lo cogieron Y nada Feliz La verdad Ya me he despertado un poco Que tenía un sueño Y estaba tan arrepentida De la noche de hoy Pero bueno Y el ojo parece que va a menos Que me tomé un antiestamínico Y bien Acabo de salir del spinning Acabo de llegar a mi casa Chicos De verdad No sé si es la edad No sé si es el calor Pero me suda el sobarco O sea En serio De verdad Os lo digo No es normal Y ya no es que me suda Es que huele mucho Y todo mi cuerpo O sea Es brutal No sé qué es lo que ha pasado Que ya Hace un par de años empezó Pero es que ahora Incluso peor que el año pasado Es que me estoy empezando Hasta a complejar O sea De verdad Estaba súper incómoda Haciendo deporte Pensando que a todo el mundo Lo iba a apestar En fin Me ducho Tengo corriendo Creo que voy a cenar en casa En vez de en el hospital Porque no sé muy bien Qué hay Así que me voy a sacar Una cremita de verduras Y algo haré Con algún tomatito También Y me haré Una ensaladita rápida Y ya está Yo creo que Que es lo mejor Pero primero me ducho Que encima he salido He cogido frío Y estoy helada Mirad qué pena Popurrí Mi mío Es con cacada de fondo Ya he puesto a Violeta West Y os voy a explicar ¿Vale? Huevos duros Que son Tomate Con aceite de oliva Virgen extra Y orégano Pavo Y la crema de verduras Que me la iba a comer al principio Pero la he dejado por el final Porque está ardiendo Y con un poco de picos Esta va a ser mis venas Y a lo mejor una manzana después Muy cutre hoy Pero bueno A veces también una chica cena Estas cosas Ya estoy ready Es que me voy a la guardia Ya con la mochila puesta La nueva identificación Y voy a jugar la luz Porque si no Como que no me voy Crucemos los dedos Ojalá sea buena La noche Ay Dios mío Y eso Me pica toda la cara O sea de verdad Me pico un mosquito aquí Otro aquí Otro aquí Qué zona tío Me pica eso en esta En fin Siempre traigo mi pijama Pero esta vez la he cogido De la máquina La piñata de Elena Es 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 la piñata de Elena Y pasó al marzo ¡Adiós! Chicos buenos días Brutal Acabo de levantarme Estoy ventilando la habitación Pero no De despertarme Que no es lo mismo Me he acostado Y llevan toda la mañana Ahora que estoy intentando grabarlo Para que salga en el vídeo Con una máquina haciendo No vamos a ver Y eso da con mi habitación Me he podido dormir en el saliente Me he despertado desfrontalizada Y encima lo poco que dormío Con pesadilla Porque Os voy a contar un drama Que no tiene nada que ver De mi infancia Yo de pequeña Me hacía pis en la cama ¿Vale? O sea No es que fuera Un hábito Que yo hubiera aprendido A no hacerme pis Y luego volviera a hacerme pis Al tiempo Que eso es algo Que tiene que llamar la atención En los papis Con los niños pequeños Porque si Aprende a Controlar el finteres Y a no hacerse pipí en la cama Y de repente Vuelve a hacérselo Hay que pensar Que algo va mal En el ambiente escolar Guardería Con amigos Familiar O lo que sea Y eso le está haciendo Que se le vuelva a escapar el pipí No, en mi caso Es que yo nunca adquirí Esa habilidad ¿Vale? Siempre me hacía pipí Hasta los 8 o 9 años Que es pronto se dice Yo dormía con pañal Y todo Entonces Pues ya mi padre Me llevaron al médico ¿No? Y en urología Al hacerme algunas pruebas Como justo estoy ahora en uro Se dieron cuenta De que tenía Estenosis ureteral Bilateral ¿Qué significa esto? Estenosis significa Estrecher Ureteral Es el conducto Que lleva la orina Desde el riñón Hasta la vejiga ¿Vale? Y la tenía de los dos lados ¿Qué pasa cuando hay Una estrechez En este conducto Que la orina No cae Igual A la misma frecuencia Que cualquier otra persona Que no tenga Esta estrechez Y entonces Si el riñón Está depurando mucho Porque tú estés bebiendo Mucha agua O lo que sea No le da tiempo Es como un colador Que está un poco atascado No le da tiempo A que pase la orina Se acumula Y al final puede llegar Al riñón Y eso provoca Lo que se llama Ectasia Que significa Dilatación Del riñón De los cálidos Del riñón Vale Pues eso fue Lo que vieron Que a mí me provocaba La enuresis Enuresis significa El no control Del sphincter Durmiendo de pequeño Muchos términos nuevos Lo sé Para los que no Tengáis nada que ver Con la salud Igual os perdéis un poco Bueno Pues entonces Me hicieron unas pruebas nucleares Cuando empecé Con el desarrollo Y tal Al principio tenía Ectasia O sea Dilatación De los dos riñones De chica Al final conseguí No orinarme En la cama Con métodos De aprendizaje Digamos Me quitaron el pañal Directamente Y me pusieron Un plástico En la cama Y yo tenía que hacer Un calendario Para el urólogo El que los días En los que me había Hecho pis Apuntar una cara triste Los días que había sido Un poquito Una cara regulera Y los que no Una cara súper feliz Entonces así Poco a poco Por condicionamiento Iba aprendiendo Iba aprendiendo A no orinarme En fin En la cama Y así fue Como lo conseguí Y poco a poco Cuando desarrollé Ya más mayor Me volvieron A repetir Las pruebas Y vieron Que ya no retenía Orina Que la ectasia Que la dilatación Del riñón izquierdo Se me solucionó Pero la del derecho Se quedó leve Entonces claro Ayer en la consulta De repente No había nadie Y había un eco Y le dije Oye, hacerme un eco A ver mi riñón Que yo tengo Una estenosis Cureteral-bilateral Recuerdo que de chica Se me quedó una ectasia Y quiero saber Cómo está Vale, pues me lo hicieron Y el ajundo me lo hizo Y tengo ectasia Del riñón Derecho y del izquierdo Y yo me quedé pensando Si yo solo tenía Del derecho Como que se me resolvió El izquierdo Entonces ayer También en la guardia En una de estas Que no había paciente Me puse a ver Mi historial médico Y claro Y confirmé Que solo me quedé Del derecho Entonces me he quedado No sé Esta noche he tenido Pesadillas Con que me hacía mucho pis Y tenía que ir a hacer pis Porque claro Realmente el tratamiento Que me mandaron Porque eso No hay tratamiento como tal Vale Es cuidarte Beber abundantes líquidos Y no aguantarte Las ganas de orinar Para evitar Que se vuelva a acumular La orina Y se pueda aumentar Esta ectasia Vale Entonces no sé He tenido pesadillas con eso Estoy rayadísima De hecho el urólogo Me ha ofrecido Quieres que te pidamos Una eco reglada Y que se confirme Porque me la hicieron Con la de la consulta Digo a ver si Realmente En tratamiento como tal No hay solución tampoco Entonces no sé Estoy un poco como No me ayuda la obra Y el estar pensando Estas cosas Y bueno La guardia En la noche Estuvo muy bien La verdad Me gustó Y estuvo bastante bien De hecho Es que coincidió Luego que vi dos cólicos Unreterales Unreterales Ay es que no sé hablar Y les vi la piedra En la plaquita Y Y luego me vino Una persona Que no se sabía muy bien Tenía como dolor hipogástrico Ya había ido a gine Se había descartado Patología ginecológica Pero tenía Aumentos de reactantes De fase aguda Es decir Unas cosas que indirectamente En la analítica Nos hacen pensar Que hay algo infeccioso Debajo O inflamatorio Y al final Le pedimos Una eco Que no se veía nada Y no se podía Descartar el apéndice Y le pedimos Un tag Y se comprobó Que tenía una diverticulitis De sigma aguda Y eso fue lo que vi ayer Todo bastante interesante Y guay Me gustó Y ahora lo que voy a hacer Va a ser tomarme un café Intentar revivir Y hacer algo productivo Con este día En el que no he dormido Un cojón Y eso De verdad O sea Que esto es para merecerme Esto es que me lo tomo con humor Pero Joder Tío Estoy súper cansada Quería dormir Y me tengo que aguantar Porque llevan dando palos Hombre Que digo yo Que tendrán que hacer su obra ¿No? Pero Ofu Comida De plato De habichuelas Como me está esto Entre pesto y espalda Socorro En verdad No tengo ni hambre Ready para Ir a las playas Voy a por mi Golfito Tarantara Bueno ya De caminito a la playa Está súper vacía Así que De puta madre Estoy súper desfrontalizada Qué horror La gorra Qué horror Las gafas En qué momento Me compré Estas gafas Graduadas Y qué chulo Se ve el mar hoy Me tengo que comprar Una silla Una silla De señora de playa Y tenerla en el coche Y venirme aquí De verdad Qué maravilla Me he ido un capítulo Pero es que se han puesto Justo a mi lado Tres jovencitos Con un altavoz De música Y claro Al menos más que no hay espacio En la playa Que se tienen que poner al lado Pero bueno Me he ido un capítulo Y me he ido a ver un paseo Está súper azul el mar hoy Y me siento súper afortunada De poder estar aquí De verdad Que nunca pensé Que iba a estar en una ciudad de playa Y es que ahora no me imagino No estando Mira que las playas de Málaga No son las mejores del mundo Pero Joder No sé Me hace muy feliz El único valiente de la playa Y literalmente el único Ya volví de la playita Y me voy a poner la ropa Para ir a spinning Luego he quedado para cenar Con Ángeles su madre Que querían invitarme a comer Y en verdad Esta semana no puedo Porque estoy muy ocupada Todos los días Solo podía cenar Así que voy a ir con ella Creo que a casa Lola Que es un must Hay que ir Y entonces nada Voy corriendo A hacer deporte Termino Me ducho corriendo Y me voy para el centro Y guay Ya estoy empezando A tener sueño Así que espero Hoy dormir bien Porque de verdad Más me vale Porque mañana tengo tarde De centro de salud Esta semana Está tan mal gestionada Para mí Mañana la tarde Le juego al guardia Socorro de mi vida Pero bueno Así estoy entretenida Y se me pasa como rápido Reddy Reddy Estos leggings Son tan suaves Bueno el top también Son de Glow Mood De Sein Mi cumpleaños pasa Y me encantan O sea que se ajustan También al cuerpo Me encantan Son súper cómodos Y los tops Son también buenísimos Literalmente Ir a hacer deporte Después de todas las cremas De la playa Es horrible Esa sensación Yo tengo una gana De meterme en la ducha Y es un sueño Y es un sueño Que me muero Que gano De meterme en la cama Esta noche también Que me veo las piernas Súper morenitas Con estos pantalones Y con las deportivas Duchada en un pispás Estoy con el pelo mojado Me voy a sacar súper rápido Este bolsito Lo enseñé ya Pero esto Me lo regalaron En un festival Entonces lo he cambiado Me parece súper mono Nada Voy muy normalita Para cenar Me saco el pelo Y me voy corriendo Buenos días People Que ayer Al final no grabé nada Me fui con Ángel y con su madre A cenar al centro Porque como que Su madre quería Tener un detalle conmigo Por haber acogido a Ángela Que ya dije Que no hacía falta Pero me hacía ilusión También quedar con ella Con hacerla Mira son las dos Buenísimas de verdad Y Y jolín Estuve súper a gusto El día de ayer Fue agotador O sea Llegué a casa Y yo lo único que pensaba Era Dios mío Que me pueda dormir De verdad Necesito dormir Y cuando me ha salido la alarma Me he dicho Buah No te creo O sea Estaba durmiendo Plácidamente Hubiera seguido durmiendo Muchísimo más Pero muchísimo Muchísimo más Me he dado cuenta ya De que Bueno aparte de que Otra vez tengo el pelo larguísimo No sé qué pasa Hay mucha humedad en Málaga Y claro Ya salí con el pelo mojado A la calle Error Porque todavía hace frío Me creo ya que está más en verano Y se me me fue así Entonces bueno Pero qué pasa Que ahora Aunque me esté planchando Un pelín Para que no esté Como muy bufado Estoy segura De que luego Se me va a poner Un montón Ahora sí que se notan Bastantes los reflejitos Que sí O sea es muy sutil Pero bueno Lo que yo quería Porque no me gusta Como muy exagerado Así que Uy el móvil se tuerce De verdad Se cae La pantalla Nada Voy a urología Y es el último día De esta semana Esta semana solo dos Porque claro Con los salientes y todo Esta tarde tengo El centro de salud Y mañana tengo también Un curso de arritmia La otra parte del curso Así que voy a ver El último día De De uro De esta semana Y la semana que viene Termino uro Qué barbaridad el móvil Se me va a caer A ver qué tal Este antepenúltimo día Y la semana que viene Ya los últimos Porque termino Porque es 30 y 31 Si no me equivoco Y ya pues Se termina Me voy a pintar Como voy de rosita Y eso Deseando ya Tomarme Mi pitufito Catalana En el desayuno De verdad Qué a gusto No sabéis Qué a gusto Estoy en esta rotación Es que tengo pánico De empezar en pediatría Y tengo mucho pánico De que se me olvide También la patología Del adulto Que le pasa a la gente Que se olvida Y no sé Vivir ahí El proceso conmigo Porque de verdad Tengo mucho miedo Hoy llegar a casa Son las 2 y media Voy con la hora Súper justa Hoy he estado En consulta De suelo pélvico Y me ha gustado Un montón Es una parte Que comparten Con gine Aunque realmente Las incontinencias Tendrían que haber Los urologos Pero bueno Ha estado Bastante bien Que yo no he podido Hacer ninguna exploración Porque es un poco Más específico Entonces lo ha hecho El resto Me voy a hacer Pollo a la hija Mientras Y nada Descansar rapidito Y para centro de salud Se me rompió esto Ya lo dije Que me gira Pero muy mal Y no sé Si tengo garantías Si no Creo que les voy a escribir A los de creato Porque no es normal Porque es que lo tengo Desde hace prácticamente Un mes Dos Bueno un poquito más Y que se haya roto Por lavarlo O sea Es que no tiene Ningún tipo de sentido La verdad Un tema Está hecho manual Ay Dios mío Me lo tomo Para que me dé Un poquito de energía Que estoy muerta de sueño Estoy diciendo Pillar la cama Esta noche ya otra vez Y va a salir difícil Porque al salir Al centro de salud Me paso otra vez Porque soy de amigas Para terminar De revisar el trabajo De R2 Antes de enviarlo Definitivamente Muero La verdad que Me gusta mucho El matcha No sabía que me podía Llegar a gustar tanto Entrando al centro de salud Cuando no hay pacientes Aprovecho Para estudiar Un poquito Del máster Pero no suele No suelo tener Mucha suerte en esto Porque siempre viene Mucha gente Pero bueno Bueno pues son ya Las 7 y media He visto hoy a 19 pacientes Y he atendido Las consultas también Para escribir fármacos Ha venido una Futura R1 Que quiere quedarse En mi hospital Entonces está visitando Uy Que feo se ve eso Ahí en la pared Está visitando Centros de salud Que corresponden A mi hospital Porque eligen pronto Y aquí hemos estado Enseñándolo y tal Y bueno Muy guay Me está enseñando también Quienes son los futuros R1 Y eso Y nada Se ha vecino Una época de cambios Muchos resignos Nuevos Fiesta de bienvenida Y eso que me apetece Aunque mis amigas No están muy en el mood Pero intentaré que nos unamos Y nada Bien La tarde se me ha hecho Bastante llevadera La mañana ha estado Muy guay Así que contra todo pronóstico El día de hoy Bien Le tengo más miedo a mañana Que tengo guardia Pero bueno Ya está Problemas del futuro Y hemos merendado Porque una corporativa Del filo de salud Se marcha Y han traído bizcochitos Y me he comido un trocito Que el menino Que rico que estaba Me comería otro Me comería otro Estoy súper goloso Últimamente Y eso que no soy muy de dulce Pero bueno Y nada Eso os cuento Poca cosa más El tema estrella De esta tarde Ha sido La alergia Todo el mundo Viene por alergia Venga Exportar el archivo Ya hemos terminado No Espera Hay que revisar el formato No Está ya el formato Todo bien Sí Está bien ¿Habéis visto Que churro me ha quedado El índice Me ha costado Ya Se ha quedado Encuadrado En el puto Mierda de programa este ¿Cómo lo has hecho? Pues mirando No tía Porque tienes que ir Título a título Se queda Muy bien Seleccionar Que es un título Súper bien Ya Y lo hice Le día Título Y no era título Es encabezado En fin Estoy en casa Acabo de poner Una lavadora He puesto huevos a cocer Y voy a cenar Bisantes con jamón De putacán Cuando se haga todo A ver A ver A ver Cómo se ha quedado El buenito Bueno Ya de nuevo Estoy en la cama Para seguir leyendo Este libro Que me tiene Bastante Enganchada Y sí Lo recomiendo Buenos días Me he despertado A las 8 menos cuarto Son las 8 de la mañana A las 9 tengo que estar En el hospital materno infantil Porque empezamos allí La parte práctica De un curso de arritmia Que empecé La otra semana Y luego tengo guardia Y bueno Como tengo guardia Me quería duchar pronto Y como entro Un poquito más tarde Pues no me importaba Ducharme por la mañana Casi que lo prefiero Estoy tomando un café Confiando en que luego Me dejen Hagamos una pausa Para ir a desayunar Así que bueno Como voy con un poquito Con la hora justa Pues ya nos vemos Cuando vaya para allá Estoy lista Y ahora resulta que han vendido A las 9, a las 9 y media Así que voy a desayunar Antes en algún sitio Con mi amiga Berta Y luego ya Vamos directamente para allá Ya hemos salido del curso Hemos hecho 4 casos De taquiarritmia Y otros 4 de bradiarritmia Ha estado super guay Me hubo muerta de calor Uy Hemos salido a la una Y entonces En vez de comer en el hospital Pues voy a comer en casa Más tranquila Y voy a empezar a hacer La maleta para Madrid Y demás Me muero de calor Sigue super didáctico Y me ha encantado La verdad Y nada Esperemos que repitan estas cosas Porque la verdad Que están super bien Hoy tengo guardia de trauma Otra vez Y a ver que tal Es que en verdad He hablado por el grupo de hospital A ver si había alguien así Que comiera Pero nadie me ha contestado Así que por eso voy a comer en casa Y empiezo a hacer la maleta Con música tranquila Y eso Si llego a saber que terminaba Antes me hubiera duchado Antes de entrar a la guardia Pero bueno Así es la vida Y no voy a comer en el hospital Porque bueno Tengo una lavadora Ya he Medio hecho la maleta He dejado las cosas Medio preparadas Así que me voy Muy buenos días Ya después de la guardia Que apenas pude hablar Porque fue malísima Di 36 altas 36 altas Es muchos pacientes En mi caso Una barbaridad Hacía mucho tiempo Que no veía tanto Tengo aquí la ropa preparada Para ponérmela Para irme en la maleta A punto de cerrar Un temacha Que me acabo de tomar Y estoy terminando Intentando terminar el vídeo De este domingo Para dejármelo subido Porque llegaré tarde Entonces bueno Me he levantado Me he duchado Por fin Hoy a las de saliente Me han dejado dormir Si que se ha escuchado Un poquito la máquina esta Pero he podido dormir algo Tengo el tren A las 3 Son las 1 y media Así que ya imagináis Lo mal que voy Tengo que comer Terminar de arreglarme Y bueno La maleta ya está casi Un poco mudosa Con los outfits de Madrid Porque creo que ya hace frío Y no os voy a poder llevar a Madrid Porque Bueno no lo sé Ya veremos Ya veremos Porque No me da tiempo A tenerlo para Este domingo El vídeo sí Así que lo voy a tener Que dejar aquí Y la guardia de ayer Estuvo muy guay Muy muy guay Ya me ha pasado más veces Porque aquí No sé si os lo he dicho Alguna vez Que el circuito de trauma O sea que tenemos Como separadas Las cosas No puerta de urgencia Luego hay un circuito Aparte de riesgo biológico Que son unos pacientes Que pasan una escala Y que tienen fiebre Y entre otras cosas Para separarlos Son como los infecciosos Y luego una puerta De entrada de trauma Que son todos los pacientes Que han tenido un traumatismo Pero si hay pacientes Que han tenido un traumatismo O son un politrauma No van a ir Van a críticos O van a P2 Porque bueno Porque tengan otros factores De riesgo Por ejemplo Ayer vino un paciente Que tomaba Estaba antiagregado Tomaba adiro Acido acetil salicílico Aspirina Para que no entendamos todo Y me lo pusieron allí En un trauma Y claro En trauma Por definición Solo vemos pacientes Que le hacemos radiografía No pedimos analítica Si creemos que está mal Llamamos al coordinador Y le decimos Oye Que he visto este paciente Pero creo que no está bien ubicado aquí Y lo cambiamos de sistema Entonces yo a este paciente Le pedí un tag Se había golpeado En un accidente De moto No entiendo por qué Me lo pusieron ahí Porque eso es un politrauma Pero bueno Le pedí un tag Una analítica de sangre Varias radiografías Y lo cambié de circuito Pues al final terminé La observación Porque tenía un sangrado Es que Lo importante es el triaje Porque el triaje te puede ayudar mucho Pero a veces también Es un arma de doble filo Porque a veces los pacientes De primeras No cuentan todo Entonces no se tría bien Al sitio donde tienen que ir Y aunque para el paciente Muy cansado Contar todo Dos veces Es súper importante También que lo sepan ellos Porque si no A veces se tría mal Y a lo mejor Se pone otra prioridad distinta O se van a otro circuito distinto Y no se está tratando bien Desde el principio De la patología Pero bueno Por suerte no pasó nada Pasó observación Y punto Que siento mucho El desastre de blog ¿Vale? Porque me he dado cuenta Editándolo Que está todo Como súper desordenado Mal Pero es que Nada más Lejos de la realidad Hace una semana De locos De no he salido del hospital Del centro de salud De hacer cursos De cosas Así que bueno Espero que la semana que viene Sea mucho más tranquila Y me apetecerá un montón Compartirla con vosotros Así que un besito enorme Que tengáis todos Feliz domingo Y nos vemos Chao, 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 chao Chao, chao, chao